Buenas tardes, me alegro de veros y ahora os quería presentar el curso sobre la estructuración del tiempo vamos a empezar hablando de la posición existencial que es un modo muy cómodo de ver cómo me siento yo con respeto a los demás y tomar una decisión adulta para cambiar esa postura con una enorme ganancia de salud y de bienestar y después pasaremos a la estructuración del tiempo que es darme cuenta de qué manera estoy pasando mi vida pasando mi tiempo la meta es llegar a la intimidad con las personas con las que convivo quiere decir relación de adulto a adulto a nivel profundo y vamos a ver todos los obstáculos que tenemos antes de poder llegar a la intimidad desde el aislamiento en que no nos relacionamos con nadie estamos en la exclusión, ni damos ni recibimos hasta la intimidad en que estamos en la mayor pertenencia y el mejor equilibrio de dar y recibir entonces vamos a estudiar donde estamos y vamos a constelar lo que nos impide estar en la intimidad os invito a ese curso az 사랑 os invito a esa luz la divina y yo Gracias.